He tardado cerca de 15 minutos en ponerme el micro porque se me había liado, pero voy. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo cómo ordeno mi armario. Como veis, es un armario empoderado, lo tengo hecho un desastre, pero increíble. Llevo sin ordenarlo, creo que desde febrero. Mira, yo no sé lo que me pasa, que yo siempre intento, o sea, cómo me organiza con todo, pero luego siempre hay algo que se me pierde, se me pierde en el camino. Y esta vez lo que me ha pasado es el armario, se me ha perdido. Bueno, la cuestión es que lo voy a ordenar, os pregunté por Instagram si queréis un vídeo y muchas de vosotras batatas y qué sé. No sé ni siquiera si os gustaría este vídeo, yo ahora mismo estoy en vieja. Y no sé en qué punto de la vida he llegado a salir así en la mayoría de vídeos que tengo en el canal, pero bueno, no estoy maquillada, no tengo nada. Tengo aquí una cuba porque aparte también voy a limpiarlo, básicamente. Y bueno, pues me ha pasado bastante caro. Ahora mismo estoy con la lunatura, si vemos que no se ve o que el audio sale más, o yo que sé qué, pues va, estaré que perdonar porque soy un desastre para grabar a distancia. Aparte de que el micro, pues a ver, tanto cable, tan poca que tenga. No, no, me voy a caer. Bueno, la cuestión, os voy a explicar más o menos lo que tengo pensado hacer aquí. La cuestión es que yo tengo ropa de invierno, ropa de verano, ropa de Juanma y ropa mía. Y lo que quiero es vaciar, por ejemplo, eso de ahí que tengo toallas, pijamas, bufandas, un montón de tonterías que no utilizo casi nunca. Porque aquí el invierno no hay invierno en Almería, no hay invierno. Pues no te da para ponerte tanto, la verdad. Quiero vaciar todo eso y bajar ahí la sábana de invierno porque arriba, quiero dejarlo más para la cosa de verano, o sea, la sábana de invierno no la quiero bajar ahí. Y la cosa de invierno es subirla arriba. Porque arriba tengo cosas de Juanma, de su trabajo, plan, uniforme y tal. Y sábana de invierno nórdico, etcétera. Y quiero hacer hueco arriba para meter también otras cuantas cosas que tengo por ahí a turrea. Que no sé dónde está ahora mismo porque no lo encuentro, pero bueno, la cuestión. Que quiero ordenarlo bien, quiero aprovechar el espacio al máximo. Y el verano pasado se me fue la olla. Hice como camiseta negra, camiseta de colores, todo, no sé qué, no sé cuánto. Y este año me voy a cambiarlo totalmente. No sé si enseñaré toda la cosa, no sé si me probaré algo. Sinceramente, este vídeo es random. Pues lo voy a hacer poco así y ya. Y bueno, pues lo voy a limpiar y nada más porque está todo hecho un deseo. Así que bueno, os dejo viendo el vídeo, no me rollo más. Os dejo por aquí mi Instagram para la siguiente cuenta que votéis. Y también el botoncito de suscribiros, de saber que lo tenéis por aquí abajo. Para no perderos absolutamente nada. Aunque creo que te va ya a ser el último vídeo de organización que subas. A no ser que me pidáis algún vídeo en específico. A ver, también os digo, el propósito de esto, el propósito de esto también es sacar lo que ya no me ponga. La cuestión es que yo a lo mejor no me ponga alguna cosa para aquí, pero sí que me la pongo para los vídeos. Pues entonces pues no sé, ya veréis qué hago. En esta percha de aquí he puesto las pantalones negras que normalmente son lo que suelo utilizar pues para cambiar el trabajo. Porque es casi en todo sitio de trabajo tengo que ir el mismo. Así que esto va a ganar aquí. Empiezo con las perchas porque yo creo que va a ser más fácil empezar con las perchas que empezar por todos los días. Esta camiseta la verdad es que me gusta un montón cuando me la compré. Y os podéis creer que solo me la he puesto dos veces. Y está chulísima. Pero aquí también un helicote ese. Entre que no tengo pecho, pues se me va la buggy por todos lados. Pero esta camiseta es súper bonita y me la compré creo que me pula en vía o sí. Luego camiseta de condecha y ahí voy a hacer pues tengo esta latirarraña, esta habilidad, bueno habilidad, yo digo habilidad para el verde y una de cuadra. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo de norma pues sí la suelo utilizar. Pero la utilizo cuando trabajo, cuando salgo, cuando es invierno, cuando es verano salgo, me la voy a hacer frequete, me pongo alguna. No sé, la verdad es que no la suelo utilizar porque sí, en plan me voy a poner una camisa para atrás. Porque no me gusta ponerme camisa la verdad. Bueno, ahora la verdad no sé si va a hacer todo esto porque claro lo de Juanma lo ordenó allá. Sabía que iba a hacerlo hoy la cosa y él lo ordenó su cosa allá. La cuestión, tengo desde aquí hasta abajo cosas mías. Y esto también son cosas mías, que son sudaderas barra muchas cosas. No sé, no sé qué hacer porque aquí me gusta mucho también la ropa de verano porque la tengo toda a mano. Bueno, pues sabéis que os digo, voy a vaciarlo todo y según vean voy metiendo. Bueno, si voy a vaciar esto y aquí voy a meter la sudadera y todas las cosas como que ocupen más, que tengan más volumen de ropa. Y luego otro ya lo meto aquí. Porque aquí se verá que me gusta mucho tener la camisa. Tengo todas las cosas de la Airsoft, todas las cosas que utilizo. Todo esto es de la Airsoft. O sea que esto pues lo voy a guardar aquí. Vas a ir ahí porque esto ocupa mucho y aquí no lo voy a meter básicamente. Si no sabe lo que es la Airsoft os voy a dejar por aquí una tarjetita saliendo de cuando un día fuimos a jugar. Que ahí grabé un blog. Que todavía esa tarjeta está por ahí. Y bueno, aquí ya empieza a salir ropa que no me pongo. Por ejemplo, esta sudadera no me la he puesto de hace ya siglos. ¿Os acordáis cuando hice el vídeo de maquillaje que no salía el maquillaje que tenía? Pues mamá, no igual. Esta me la cumplí. Que os digo, podría tener 17 años que me la cumplí en el mercadillo. La he dejado a un lado. Esto ni lo voy a meter de momento porque es que yo creo que no me la voy a poner. Porque es que ni para un vídeo me la pongo. O sea, esta es que la ropa se divide entre ropa que me pongo y ropa para vídeo. Esta sí que me la he puesto un montón de veces para vídeo. Esta no la voy a tirar porque está, ahí está. Is my lover. Tengo aquí otra sudadera que es negra. Esta también me la he puesto por un montón de vídeos. También se queda. Todo está dispiéndolo. Vamos a ver cómo me la apaño y vamos a guardar aquí la cosa. Esta sudadera me la compré este año. Obviamente no la voy a tirar. Esta sudadera también me la compré este año. Obviamente no la voy a tirar. Esta tiene más años que el sol pero me encanta. Obviamente no la voy a tirar. Una camiseta blanca. Una camiseta. Un jersey negro. Otra camiseta. Y otro jersey que no me pongo nada más que para algunos vídeos porque me pincha mucho. Así que eso se va a curar. Y ahora toda la sudadera. Os cambio de plano. Y ahora la sudadera la voy a poner encima de la de la viso. Porque como la de la viso lo utilizo súper poco. Bueno, súper poco. Ahora mismo la estamos utilizando poco porque no va más. Pero esto se va a quedar toda la sudadera y vea que ya están mal colocadas. Y ahora todas estas cosas de aquí son camisetas básicas. Digamos básicas. De invierno. Son jerseys. Así que esto lo voy a dejar la camiseta arriba. Porque esto si la verdad es que lo utilizo siempre acabo pidiendo más camisetas de estas. Porque yo a lo mejor no me las pongo. ¿Sabes? A lo mejor yo estas camisetas pues digo bueno pues no me las pongo. Pero luego sí que te las pones. Porque para estar en casa luego no te pones una sudadera. Te pones una camiseta de estas. Tengo también esta granante que me encanta un montón. Y bueno, a esta la voy a dejar. Y esto lo voy a dejar por si sale algo para verte a mí. Esto ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a hacer a lo burro, a lo bestia, a lo que yo sé. Lo voy a sacar todo. Y ya voy organizando según. Porque aquí es que tengo... Es que si el maquillaje lo tenga mezclado es que todo lo otro se ha podido hacer medias ni de cómo lo tengo. Así que voy a sacarlo todo. Lo voy a echar al suelo. Bueno, aquí como podéis ver tengo vaquero, falda, vestido, pantalones, pijama, camiseta, top, crop top. Pero aquí tengo que estar. Y estoy pensando en quitar lo que no me puse el año pasado ni todo el verano va a ir fuera. Porque yo acumulo ropa y digo esto me lo puedo poner tal y cual, cuando, esto, pero... Luego no me lo pongo. Y para no ponérmelo pues prefiero que lo esté haciendo hueco. Porque en paz yo no tenemos tampoco tanto como para tener aquí ropa que no se utilice. Así que voy a irlo separando. Y bueno, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Aunque esto se ha bajado. Esto se va a ir cayendo. Bueno, la cuestión. Os voy a ir enseñando ropa que tengo aquí y la voy a ir metiendo en fuera. Pantalona corta del verbo. Pantalones cortos del primal. Pantalones cortos sueltos del primal. Se queda tan. De momento lo voy a ir guardando todo así, ¿vale? Hasta que ya veis. Pantalones cortos blancos del primal. No me los puse el año pasado. Pero porque no me cabían. Este año adelgazado tengo la esperanza de que me quepa. Una falda que luego tampoco me quedaba, no me entraba. Este año tengo esperanza de que sí me quepa. Un pijama que lo hago con esa parte. Voy a buscar nada más que los pantalones. Estas mallas que llevaba buscándolas como dos semanas. Y al cabo de encontrar mezcla con toda la ropa. Pantalones. Esto lo utilizo para hacer deporte. Pata en casa. Como de pijama de verano. ¿Ve? Y eso también. Y este mono. Eh, Diego. Estos pantalones me los compré hace ya por un año. Cuando se llevaban los típicos. Con estas cosas por aquí. Llevo sin ponérmelo también muchísimo tiempo. Así que muchísimo tiempo digo que me los traje del pueblo. Y no me los he vuelto a poner mientras vine. Así que estos pantalones me gustan un montón. Pero se van ahí fuera. Porque me gustan verlos. El típico que tengo hace ya es porque me los compró mi abuela. Pero no puedo quedarme. Porque si no me los pongo. Aparte me están pequeños y desde hace ya bastante tiempo. Porque aunque haya adelgazado me siguen quedando pequeños. Y los bolsillos que tienen son súper pequeños. No me gustan nada. Así que lamentándolo mucho estos pantalones. Se van. Un vestido de rayas básico que me encanta. Así que esto no me los pongo. No me los pongo. Pero si es verdad que siempre que tiro a poner un vestido en verano. Tiro a poner este. Así que este se queda. Y esto vuelve a estar bien. Este vestido se me manchó. Porque pegué un peñazo. Me caí en una roca. Cuando fui a la playa una vez. Que tengo también vlog de ese día. Me caí y se me manchó de sangre. Y no le he podido quitar la marca esta de él. Se nota un montón. Ahora mismo a lo mejor no lo aprecias. Que no se aprecia en cámara. Pero está manchado. Y lo intenta por todo medio quitárselo y no se le va. Así que este vestido también me gustaba un montón. Y me quedaba súper bien. Pero se va afuera porque está manchado y no me lo pongo. Ahora lo ordeno todo. Estoy clasificando. Camiseta crop top de Bershka que me encanta. Camiseta básica negra que todavía tiene la etiqueta. ¿Por qué no me la he puesto? Camiseta básica igual que la anterior pero blanca. Que me la compré el año pasado. Esto es una camiseta. Pues que es corta. Que no me la pongo para salir. Pero para algunos vídeos sí que me la he puesto. Luego tengo esta de aquí que es de tirajos. Y esta si es verdad que se va ahí fuera. Porque sinceramente me gusta un montón. Pero es tan coñazo ponérsela. Como quitársela. Que me da pereza. Así que esta se va fuera. Y aparte las mangas me están chiquiticas. Esto me lo compré yo de una talla demasiado pequeña. Porque me viene arriba y va a ser que no. Y luego aquí tiene unos congajos que siempre están por medio. Y que no. Que te hace más bien. Luego este top. Que es de encaje. De encaje de interés. Como queráis llamarlo. No me gusta. No. ¿Os podéis creer que me lo compré y ni siquiera lo he entrenado? Esto me lo compré hace ya un millón de años. Ya no se lleva esto. Ya no. No me gusta. Lo veo. Dije para vídeo. Tampoco me lo pongo para vídeo. Así que esto se va fuera. Bueno. Esta camiseta negra. Pues si me la pongo para ir a la playa. Porque así de estilo. Así para el lado. Para ir a la playa. Es que es negra pero es muy suelta. Muy suelta. Suave. Y no da tanta calor. O sea. Esta sí se queda porque para ir a la playa. Para ir a la casa. O para ir a la piscina. Para lo que sea. Sí que la utilizo. Ah. ¿Te gustó lo que sale por aquí? Pues esto tampoco tiene que ir. Esto es un top lencero. Me gusta. Así que esto se va a quedar. Porque no sé cuándo. Pero sé que lo voy a utilizar. Luego tengo por aquí un bralette. Que esto sea verdad con bralette. Que esto no uso jatado. Que esto lo he estado buscando. Y no lo encontraba. Lo he encontrado ahora mismo. Así que esto también se queda. Pero esto lo voy a poner aparte. Porque esto sí lo quiero meter otro lado. Estas dos cosillas. Porque esto para la camisa. Se queda chupilla. Esta se me ha puesto amarilla. Es de prima. Pero los sobaquillos. Es sudada. Pues se me ha puesto amarilla. Entonces no sé qué hacer con ella. La verdad. Pero bueno. La voy a dejar por ahí. Porque sé que seguramente alguna vez la necesite. Luego tengo esta. Que obviamente esta no la he echado. Es que ni la remover. Es de formeta. Esta es Ashley's Brotherhood. Brotherhood. Que es una serie favorita mía de anime. Así que esta yo lo siento. Pero esta no la voy a tirar. Porque es mi favorita de todas. Mi favorita de no sé qué. No me la pongo tanto. Porque es más recia. Que una tabla. Pero si no. Yo me la pondría todo día del verano. Conjunto a la de Levi. Que os la voy a enseñar. A quien le guste el anime me entenderá. A quien le guste. Podéis pasar esto. 30 segundos de servicio. Porque voy a hablar más que el anime. Esta camiseta son de la empresa. Por cierto. Las dos. Tengo esta. Que es de Levi. Que es que. Mi papasota. Mi Levi se va a quedar aquí en el armario. Porque esta me la compré hace poco también. Esta la utilizo muchísimo. Tanto con malla. Como con vaquero. Como para salir. Como para todo. Esta se va a quedar aquí. Y la de Fullmetal. La voy a enseñar para quien haya visto la serie. Que esta de aquí. También está chulísima. La cuido muchísimo. Que con tela la va a mano. No lo puedo poner sol. La aplancho lo mínimo. Vamos. No. Porque es una idea de lo que quiero. El cariño. Y la principio que tengo ya. Esta camiseta. Lo que tengo. La de Marvel. Que si podéis comprobar. Juanma tiene la misma. Porque la compré para los dos. Una para mí y otra para más. ¿Vale? Así que esta también se queda. Porque muchas veces. Pues nos gusta ya como juntos. Y esta que me da claro. Que no cumple. Que esta sea verdad. Que cuando no sé qué ponerme. O tengo que ir a algún sitio así. Un poco más serio. O lo que sea. En verano tiro mucho de ella. Porque creo que a un color. Que me favorece muchísimo. Y es que la camiseta. Me encanta. Es anchita. Yo qué sé. Os la he enseñado. Para que no me voy a rayar. Porque es ancha. Este es más cuadrado. Luego con los vaqueros. Queda tremenda. Si te da manera un poco. Linda y yo me lo voy a rayar. Así que bueno. Y ahora les voy a empezar. A colocar toda la camiseta. Aquí. En función. De cómo la haya visto. Bueno chicas. Ya he vaciado uno. O sea que. Bastante trabajo me ha contado. Pero ya tengo uno vacío. Y la cuestión es que aquí. Voy a sacar todo esto. Y voy a ver también qué hay aquí. Y voy a poner aquí seguramente. Los pijamas. Y más cosas. Es que es que tengo. Un millón y medio. De toallas. Sudaderas. Que es que de verdad. Es que no sé qué me pasa. Esta sudadera es más de pijama. Pues bueno. La he dejado con los pijamas. Esto es un pijama. No sé si ya estáis viendo lo que saco. Un pijama que se va afuera. Porque no utilizo. Toalla. Un gorro. Que todo lo se va ahí fuera obviamente. Bueno. La cuestión. Que aquí voy a poner los pijamas. Y la cosa de invierno que tengo. O sea los pijamas de invierno. La bufanda esta de invierno. Porque yo creo que esto. Es que no lo voy a subir arriba. Y otro sitio mejor no tengo. Aquí es donde yo quería meter la sábana de verano. Porque arriba no merece la pena tenerla. Porque tenemos que estar subiendo y bajando. En plan. Que tampoco ocupan mucho. Y quiero meterla aquí viendo a Blaika. Entonces yo creo que si meto aquí la sábana de verano. La toalla. Y esto es todo malo. Voy a coger aquí. Y voy a poner la toalla que no utilizamos. Básicamente. Pues se me acaban de salir del plástico. Esta de aquí vale. Porque son toallas de baño. Que me ha regalado mi abuela cuando me vine aquí. Bueno chicas como podéis ver. La verdad es que ha pegado un cambio muy importante. Porque ahora está ahí todo de guasma súper bien doblado. Todo lo mío súper bien organizado. A ver cable. Si lo vais colgando por ahí ya sabéis. Luego esto también se ha quedado súper bien organizado. Cosa que me encanta como se ha quedado. Y he quitado alguna cosa también que esa cosa. No sé si la donaré a alguien. Se encuentro a alguien. O se la daré a mi hermana. Que por cierto. Que se me olvidó meter esto de aquí. Esto es una camiseta. Así que la voy a meter donde los top. Voy a hacer un plano de cerca. Y ya. Empezamos. Pues la parte ahí está abajo. Ya he dicho. Toalla. Sábana de verano. Toalla así de baño. Y la normal. Arriba he metido. Las cosas de invierno que hay seguramente me falte algo porque lo tengo en otro lado. Y aquí he puesto las pijamillas que siempre uso. Aquí tengo los vestidos. Los pantalones cortos. Los pantalones de chándal, barra, pijama o como lo quiera utilizar. Aquí he puesto camisetas de manga corta normales. Camisetas cortas y top. Arriba está la cosa de Juanma que es camiseta interior de invierno y sudadera de invierno. Pasamos al armario. Aquí tengo mi ropa y la de Juanma. Que no engañe la cosa eh. Que el armario tiene fondo. O sea que más o menos tenemos cada uno en la mitad del armario. Pasamos a la parte de abajo. Aquí tengo camisetas de manga larga. Y jersey fino. Las mallas. La sudadera y la cosa del airsoft. Y aquí Juanma tiene su cosa. Pues camisetas de manga corta, camisetas de deporte, bañal, etc. Abajo tengo los zapatos. Que ya os he dicho que... Bueno zapatos, zapatillas. Más que nada. Porque yo zapatos no tengo. Que ya he dicho que no voy a ordenar porque hay que hay gafas de bucea y de todo. Y aparte es que lo ordené hace que te digo cuatro días. Es que no lo ordené hace más. Y bueno. Esto sería todo. Bueno chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y pasen a la cara increíble. Os voy a dejar por aquí abajo mi Instagram. Aquí el botoncito de suscribiros. Si os gustan los vídeos así. Es raro que yo haga un vídeo de ropa en el canal. Ya lo sabéis. Pero bueno. Siempre viene bien. Cambio un poquito de temática. Y enseñaros algo un poco más de mí. Se me ha metido un pelo en el ojo. Y bueno. Ya ha sido verdad que me despido. Espero que estén gustando muchísimo los vídeos. Ya hemos llegado a los 900 suscriptores. Espero que sigamos creciendo. Y seamos una gran familia. Comparte este vídeo a gente que sea tan organizada como yo. O como tú. Yo llevo 35 minutos grabando. Y ahora luego para editarlo. Así que un mucho besito. Y hasta luego.